Hemos estado aprovechando la ocasión de estar reunidos en la Edemo Televisión para comentar el proyecto de creación de una nueva asociación en el ámbito de la investigación. Entonces, la idea es que a Neimo y a Edemo juntemos las fuerzas para crear una nueva asociación que sea única y que englobe tanto a empresas como profesionales. Esto es lo que se ha hecho en algunos países de manera positiva y la ventaja que nos daría es de ser una única voz frente a cualquier cliente, administración, profesional, universidad, poder tener bajo un único caparazón a los diferentes grupos de interés que juegan en el ámbito de la investigación. Un poco como dice Joan, estamos interesados, estamos ilusionados, el proyecto nos gusta, pero, ojo, la última palabra la tienen los socios de las dos asociaciones. Todo el trabajo que se ha hecho desde el grupo de trabajo, desde las dos juntas, es un trabajo de facilitar la consulta. Nuestra recomendación va a ser de ir adelante porque creemos que tiene enormes ventajas para los profesionales, para las empresas, para el sector, pero evidentemente al final el socio es el que tiene la palabra. Y luego creemos que podemos sumar grandes ventajas. Yo, por ejemplo, veo desde AEDEMO que se están haciendo cosas muy innovadoras, muy dinámicas. En ANEIMO han surgido nuevas comisiones, está la protección de datos, está la calidad. Desde el caso de AEDEMO tenemos el evento de networking. Hay cosas muy interesantes. Hemos hecho este evento conjunto que hacemos cada año de la investigación-análisis y ha habido un crecimiento del número de asistentes, del número de clientes, de las nuevas generaciones, de los nuevos players. Y esta es la línea que creemos que tenemos que seguir. ¿Cuándo se implantaría? ¿Cuándo la consulta? Bueno, ahora hay un periodo que estamos informando del proyecto que hemos trabajado. Hay un grupo de trabajo constituido por gente de las dos juntas directivas de ANEIMO y AEDEMO que ha liderado Julio Vidosa, al cual agradecemos desde aquí todo su trabajo en este grupo, que ha sido muchísimo. Y el resultado de esta recomendación y de este trabajo que ha hecho es lo que se va a ir presentando en las próximas semanas, con un par de webinars que haremos conjuntamente para que los socios puedan estar informados, con una sesión que acabamos de tener ahora aquí en la AEDEMO Televisión y con la Junta General Ordinaria, que habrá en el caso de AEDEMO el 4 de abril, donde se informará de todo este proceso, que luego se votará en una Junta Extraordinaria en las semanas siguientes, una fecha por confirmar, pero en las siguientes semanas a la General Ordinaria. Es decir, que estamos en fase de comunicación, de explicar el proyecto y luego, como decía Pepe, sometidos a lo que las juntas generales de ambas asociaciones decidan como última palabra. Todo está muy próximo, comenta Joan Abril, está ahí a la vuelta de la esquina. Si todo va adelante, la idea es un poco este año convivir casi juntos, colaborar juntos. 2020 sería el primer año en el que empezaría a funcionar la nueva Junta Directiva. Evidentemente, todo eso hay que prepararlo, pero hay una hoja de ruta bastante definida. Yo quiero aprovechar, Joan ha destacado el trabajo del grupo de trabajo, yo creo, sobre todo, la profesionalidad de las dos juntas, que han hecho sus análisis, que han tenido sus debates y que al final han llegado a la conclusión de que esto es lo mejor para la profesión. Y entonces, creo, a mí me ha parecido, sobre todo, que se ha hecho un trabajo muy generoso, muy dedicado y muy profesional.